Aquí tenemos a estos compañeros que por condiciones de la vida, por situaciones, no tienen donde irse a vivir. Y se han refugiado en esta parte, es el lado oscuro realmente de lo que sucede. Estamos, esta es la parroquia en la Tocha, y estas son las condiciones donde están viviendo estos compañeros, lamentablemente. Aquí es donde se preparan la sopita. Ya, cuando tienen, caso contrario, y cuando llueve, ¿qué pasa, mijo? Ahí, nosotros nos vamos a esperar. Ahí pasamos viviendo platanitos, todo. Bueno, yo lo único que tengo para ofrecerles es esta manzanita, mijo. Disculpen, la verdad, yo... A mí no tiene algún dolarito ahí para comprar... Eso mismo, mijo, es lo que yo vengo prácticamente solo con... Como estoy trotando, me llamó mucho la atención de cómo están viviendo ustedes. Lamento, mijo, ojalá la vida realmente cambie y pueda vivir en diferentes condiciones. Espero que se cuiden mucho, compañeros. Y perdonen, la verdad, la interrupción. Y a que tengan un buen día. A ustedes, que Taita Dios les bendiga. Por Dios, estas son las condiciones en donde estamos prácticamente a pocos metros del Colegio Nacional de Ambato. Y estas son las condiciones en donde están viviendo estos prácticamente refugiados, propios ecuatorianos. Miren, este es el camino por donde ingresan. Y ahí les tenemos otra vez, en una zona. ¿Sí? Pausing workout. Miren esto. Miren esto. Este es. Allá abajo, el río Ambato. El Colegio Pío XII. Este es el Teatro Ambato y el Colegio Ambato. ¿Sí? Y ahí está. Miren, debajo de este balcón. Es la vivienda de estos compañeros. Ahí está. Última toma. Lamentable. Ahí estamos, amigos.